La BCN, en su constante preocupación por informar y generar contenidos a la comunidad parlamentaria y a la ciudadanía, presenta este podcast, Radar BCN Constituyente, elaborado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, la fundamental colaboración del equipo de comunicaciones y multimedia para su configuración técnica y publicación en las redes de la BCN. En esta oportunidad queremos conversar sobre el nuevo sistema político que se aprobó por parte de la Convención Constitucional y que va a formar parte del borrador de la nueva Constitución. El sistema político fue donde se concentraron casi todos los nudos críticos y las polémicas mediáticas de la Convención. Finalmente, después de arduas negociaciones, los distintos colectivos llegaron a un acuerdo en torno a un presidencialismo atenuado, con un bicameralismo asimétrico. Entonces, dos factores, presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Por qué es importante, en primer lugar, un régimen político? ¿Por qué algunos han dicho que es la cuestión central de una Constitución? Para responder a estas preguntas, nos hemos juntado tres investigadores de la sección de estudios de la Biblioteca. Marek Henn y Mariano Ferrero, ambos politólogos, y además estaré yo, Víctor Soto, abogado, participando y conversando con ellos. Comencemos por lo general. Marek, ¿cómo estás? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sistema político? ¿Cuál es su relevancia para la discusión constitucional? Muy buenas tardes. El sistema político es, de alguna manera, el andamiaje institucional, en el cual se lleva a cabo el proceso de la toma de decisiones políticas y, sobre todo, se lleva a cabo ahí el proceso de legitimación de estas decisiones políticas. Por lo general, los sistemas políticos, cuando los estudiamos en la ciencia política, cuando hacemos educación cívica, nos tenemos que referir a algunas dimensiones que son fijas. Desde un teórico del Estado que se llama Montesquieu, en adelante, distinguimos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Además de estos tres poderes del Estado, para el análisis del sistema político es bastante útil considerar aquellas correas de transmisión entre el sistema político y la sociedad civil, que son los partidos políticos. Por lo tanto, nos referimos también a los partidos políticos, los sistemas de partido político, que son la manera en que interactúan los partidos políticos y los sistemas electorales. Entonces, tenemos estas seis categorías, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, partidos políticos, sistemas de partidos políticos y sistemas electorales, y con esto ya tenemos una imagen bastante interesante y lo suficientemente compleja de un sistema. Muy gracias, muchas gracias, Marek, por esa respuesta. Ahora, me gustaría que siguiéramos contigo. Habiendo aclarado la importancia del tema, ¿podrías decirnos qué modelos o sistemas políticos existen y dónde se enmarcaría el sistema político chileno? Es decir, para que lo entiendan nuestros auditores, ¿qué era lo que estaba en juego? ¿Cuáles eran los posibles modelos que se discutieron por parte de la convención? Yo no diría que podríamos decir que existen cinco tipos de sistemas políticos en el mundo, o tres, o seis, o diez, sino que yo creo que la variación posible entre todas estas categorías que nombré y todas las posibilidades existentes en cada una de las categorías es tal que deben existir tantos sistemas políticos como existen países en el mundo, o existieron históricamente. Es decir, no hay un sistema político idéntico al otro. En este sentido, como prometí al comienzo, en el fondo, quiero referirme brevemente a las categorías que son necesarias para conocer los sistemas políticos. En la dimensión del poder ejecutivo distinguimos tres categorías, pero que no son categorías fijas, sino hay una gran variedad al interior de cada una de ellas. Está la categoría respecto al poder ejecutivo, la categoría del presidencialismo, del parlamentarismo, y desde mitad del siglo XX también existe el semipresidencialismo. ¿Qué es el presidencialismo? En el presidencialismo, lo más importante es que el jefe de Estado es en unión personal también jefe de gobierno. Esto es relativamente nuevo, el primer caso que conocemos es Estados Unidos después de su independencia, y es importante que esta unión personal se dé para poder hablar de presidencialismo, es decir, no hay, aparte del presidente del país, otro encargado de hacer gobierno. Es en unión personal él ambas figuras. Y este presidente tiene su propia legitimación, es decir, dispone de una elección propia, una elección presidencial. Esto es distinto de los parlamentarismos, en los cuales todo el poder político emana del parlamento, todo poder político emana del parlamento, es decir, por lo general existen solamente elecciones parlamentarias que pueden llamarse elecciones generales. Y el que obtenga el partido o la coalición de partidos que obtenga mayoría, sea esta relativa, simple, o absoluta, según sea el caso, que no obtenga la mayoría en el parlamento será el partido o el grupo de partidos encargado de formar el gobierno y de ahí emana el jefe de gobierno y los ministros. Y este jefe de gobierno no necesariamente, o sea, o no es claramente, el jefe de Estado. Esta situación, este tipo de sistema político se da particularmente en las monarquías constitucionales, europeas o no, y se da también en aquellas que fueron monarquías constitucionales hasta hace poco, como el caso de Alemania, que tiene un régimen republicano más o menos 100 años. Y ahí, en el fondo, la figura del monarca constitucional, quien dejó de existir o que abdicó, es reemplazado por un presidente, quien no es un presidente en el sentido chileno, sino es una figura jefa de Estado, pero no es un jefe de gobierno. Esto es muy típico para los parlamentarios. Que existe en los parlamentarismos una suerte de división de poderes inconclusa o imperfecta o incompleta, porque hay un estrecho vínculo de mayorías, en el fondo, entre el parlamento y el gobierno. La tercera categoría es semipresidencialismo, y se ha debatido mucho en el entorno del proceso constituyente chileno, porque pareció muy interesante esta solución, pero la mayoría de las veces que yo he escuchado ese debate no se refirió a la esencia del semipresidencialismo como lo conocemos en Francia, sino a modelos cuasi semipresidenciales latinoamericanos que conocemos tal vez de Perú, donde existe un primer ministro. Pero la esencia del semipresidencialismo creado, ingeniado por Maurice Duvergier en Francia, es una cohabitación. Es decir, tenemos tanto la figura del presidente, quien es jefe de Estado, como la figura del jefe de gobierno que podría ser un primer ministro, cuyo poder emana de una elección parlamentaria, y si ambos no pertenecen al mismo conglomerado político, el sistema político prevé que vivan una cohabitación. Es decir, tengan que compartir, tengan que compartir las decisiones políticas. Esto puede ser en periodos cortos, periodos en los que se solapan, por ejemplo, diferencias entre el partido del que proviene el jefe de Estado y el partido del que proviene el jefe de gobierno, y puede ser también por periodos más largos. Eso depende de los periodos de los mandatos de ambos personeros. Entonces, lo fundamental del semipresidencialismo es que exista una cohabitación entre dos figuras políticas, jefe de gobierno y jefe de Estado, cuya legitimación proviene de distintas elecciones. El presidente, jefe de Estado, tiene su legitimación de una elección presidencial y el jefe de gobierno de una elección parlamentaria. Y por lo mismo es relevante para el presidencialismo descartar tal dualidad en el poder. En el presidencialismo, el presidente, electo en su propia elección presidencial y legitimado como tal, es el único responsable de la jefatura del Estado, de la jefatura del gobierno, de la creación de su gabinete de ministros, y tiene una serie de otras atribuciones. Y estas atribuciones pueden ser, aparte de esas que son esenciales que acabo de nombrar, pueden haber atribuciones más allá, por ejemplo, el control de la agenda legislativa, a través de urgencias, capacidades de veto que tiene. Por ejemplo, es muy relevante siempre considerar los mecanismos de destitución de los gobernantes. Y estos mecanismos de destitución, que es un proceso completamente legítimo, completamente democrático, y es muy importante que las constituciones consideren los mecanismos de destitución, porque si no, la única forma es un colapso del sistema político. Entonces, si estos mecanismos de destitución son débiles, entonces el gobernante o el jefe de Estado tiene, de alguna manera, mucho control sobre, o tiene mucha autonomía, muchas atribuciones, y esto hace que hablemos en algunos casos de hiperpresidencialismo, que viene siendo lo contrario de un presidencialismo atenuado. Esto es solo la primera dimensión, esto es solo el poder legislativo. Si hablamos de poder legislativo, lo quiero hacer brevemente porque yo sé que posteriormente nos vamos a referir a eso. Debemos distinguir, básicamente se distinguen el unicameralismo y el bicameralismo, pero yo siempre sostengo que existe una tercera categoría que no es ninguna de las anteriores. Quiero explicar esto brevemente. El unicameralismo es el sistema político que dispone de una sola cámara parlamentaria. No hay mucha vuelta que dar. El bicameralismo significa que existen dos cámaras. Estas dos cámaras se distinguen idealmente, se distinguen idealmente, porque tienen dos fuentes de legitimación distintas. Una cámara baja, o una cámara de diputadas y diputados, de alguna manera, es una cámara que representa el espectro político. Mientras un senado, o una cámara regional, representa los territorios. Esto es muy visible en Estados Unidos, donde la cámara baja, House of Representatives, está compuesta políticamente y cada estado envía, además, dos senadores a un senado de la federación. Aquí son sistemas electorales distintos, son formas de legitimación distintos, pero ambas cámaras contienen, y esto es muy importante, para hablar de una cámara, yo propongo que estemos hablando de un conjunto de parlamentarios electos democráticamente que legislan. Estos tres criterios explicaría yo para hablar de una cámara. Y por lo tanto, existe una tercera categoría que no es ni unicameral ni bicameral, y yo quiero poner ahí, o sea, lo hago casi a modo de provocación en las clases de la universidad. Los clásicos casos bicamerales en realidad no son tales. Inglaterra, que es tratado en la ciencia política como un clásico caso bicameral, en realidad no es bicameral, porque en la Cámara Alta, en la House of Lords, no son parlamentarios electos que legislan, si no son parlamentarios, si quieren, que no son electos mayoritariamente, sino designados, y además no legislan, se dedican a la jurisprudencia en un sistema de derecho consuetudinario. Y Alemania, y muchos otros, pero Alemania es un caso distinto, que tiene un Bundesrat, que es una cámara revisora, pero que no contiene parlamentarios, contiene representantes de los gobiernos de los estados federados, por lo tanto, son representantes de los ejecutivos que están ejerciendo o tomando parte en un proceso de legislación. Por lo tanto, tampoco sería una segunda cámara, en estricto error. Pero al mismo tiempo, Alemania es un ejemplo de un bicameralismo, si quieren, o de una, esta es una cámara con una asimetría. El Bundesrat está tomando, o está participando como cámara revisora solo en algún conjunto de leyes, de normativas, solo en las normativas que hacen referencia o que atañen competencias que radican en los estados federados y no en la federación, en el Bund. Dale, Alemania. Pero ese es un tema al que nos vamos a dedicar posteriormente. Bueno, muy interesante lo que plantea Marek, y me gustaría ahora pasar a Mariano, que nos pueda modelar un poco más, ¿ya? ¿Qué significa esto de un, a partir de las categorías que Mariano, que Marek señaló, ¿qué significa esto de un sistema presidencial atenuado y un bicameralismo asimétrico en la propuesta que emana de la Convención Constitucional? ¿Y por qué o cómo se llega a este concepto? ¿Qué significa? Hola, buenas tardes. Bueno, Marek hizo un repaso bien detallado de la dimensión conceptual. Yo quiero incorporar a la dimensión conceptual antes de ir a la respuesta, y que en parte tiene que ver con la atenuación del poder del presidente o del presidencialismo atenuado, desde mi punto de vista. El proceso de discusión respecto a la parte orgánica de la Constitución y a la parte, digamos, del andamiaje institucional, nos implica abordar la distribución del poder en el Estado. Y al menos tiene para mí en juego tres dimensiones. Una dimensión horizontal, que es la que Marek detalló en gran profundidad, que tiene que ver con la distribución entre los poderes del Estado, del Estado central, del Estado nacional, y fundamentalmente el equilibrio en las competencias normativas reconocidas en la Constitución al poder ejecutivo y al poder legislativo o al Parlamento. Pero a su vez esto se vincula, o tendría que hacerlo, con una dimensión vertical que tiene que ver con el debate sobre la forma de Estado, que tiene que ver con la descentralización o la regionalización. A mí me gusta hablar de la territorialización del poder. Y ese ha sido un tema muy importante en el proceso constituyente chileno, que lleva a pasar de un Estado unitario a un Estado con niveles altos de descentralización, sin ser una federación, un Estado regional. Y en ese sentido hablamos de la autonomía de las entidades territoriales, comunales, regionales, autonomías indígenas, etcétera, territorios especiales, y eso implica también desconcentrar poder y descentralizar poder, distribuir el poder. Y por último, una dimensión, por decirlo así, transversal o diagonal, que atraviesa todo el sistema político estatal, que tiene que ver con las posibilidades de efectivizar la soberanía del pueblo en formas de participación popular o participación ciudadana que excedan las elecciones periódicas. Que esto es una dimensión que tampoco estaba presente, o no está presente en general en la constitución actualmente vigente, y sí tiene un reflejo importante en la constitución actual. Mecanismos que pueden implicar formas de democracia directa y participativa, desde tipos plebiscitarios, como referéndum, consultas, etcétera, hasta formas deliberativas, espacios de deliberación pública, y otras herramientas de participación, como pueden ser las iniciativas populares de ley, o la revocatoria de mandatos, la posibilidad de destitución, que este último caso, si bien fue debatido, no fue incorporado a la nueva constitución, hace referencia a uno de los elementos que también mencionaba Marek. Poniendo en juego todos esos elementos, el presidencialismo atenuado, en los términos que se han ido debatiendo en América Latina, porque es una, si bien el presidencialismo como tipo de régimen político, o régimen de gobierno, es propio de los estados americanos, fundamentalmente, como decía Marek, tiene una diferencia entre el modelo estadounidense clásico, y los modelos latinoamericanos, donde las competencias en cabeza del jefe de estado y de gobierno del presidente, son mucho mayores, mucho más concentradas, en estados en gran medida unitarios, o con funcionamientos fuertemente centralizados, pese a tener algunos niveles de descentralización, en el caso chileno, estado unitario, toda regla, y además tener, sobre todo, un montón de competencias de tipo legislativo, iniciativa legislativa, iniciativa exclusiva de ley, manejo de las urgencias de debate legislativo, participación en el debate legislativo a través de los ministros, en el Congreso, cosas que no existen en el modelo presidencial estadounidense, amplitud de las posibilidades de las facultades de veto, de normativa aprobada por el Parlamento, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, y algunos otros más, probablemente el manejo de los mecanismos de excepción constitucional con cierta laxitud, hacen a la figura del IPRE presidencialismo. El presidencialismo atenuado implica pensar en modelos que generen mayor nivel de equilibrio en el reparto de las competencias normativas constitucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, fundamentalmente, pero en general una menor concentración del poder en el gobierno central, en el Ejecutivo. En ese sentido, el debate, en el caso de la Comisión del Sistema Político y en general de la Convención, se dio en torno a las dos variantes que plantea Marek, formas de presidencialismo atenuado estricto sensu, y otras formas a las que se refería como sistemas semi-presidenciales, en algún momento se habló incluso del sistema parlamentario, en algún caso, pero fundamentalmente quedó vinculado a la posibilidad de que existiera un jefe de gobierno diferenciado, versus la idea de un presidente, pero con poderes más equilibrados con el Parlamento, y si bien no se mencionaba, también todo el proceso de territorialización del poder y de inclusión de mecanismos de participación ciudadana inciden en la atenuación del presidencialismo, en el borrador de la nueva Constitución. Ahora, yendo a lo que efectivamente ocurrió, o se plasmó en el texto, la propuesta constitucional sancionada por la Convención hace pocos días, como texto final, básicamente implica, por ejemplo, la eliminación, mejor dicho, de la iniciativa exclusiva de ley en mano del Ejecutivo, reemplazada por la necesidad de participación necesaria, concurrente con el Parlamento en ciertas materias, también el establecimiento de mecanismos concretos y plazos y condiciones con las cuales el Parlamento puede reconocer la posibilidad de que el Ejecutivo emita decretos con fuerza de ley, y con excepciones en ciertas materias que no pueden ser sometidas a la delegación de potestad legislativa. Respecto a los vetos, se acotan las fórmulas de veto a un veto sustitutivo parcial, que implica el envío de indicaciones, observaciones, y el veto, podemos llamarle absoluto, de rechazo, de una norma aprobada, pero en ambos casos las mayorías por las cuales puede existir insistencia del Parlamento son sensiblemente más bajas que las actuales, por lo tanto, el Legislativo tiene mayores posibilidades de hacer prevalecer su voluntad. En el caso de un veto parcial de tipo sustitutivo o con observaciones, una mayoría simple del Parlamento puede, del Congreso, de las diputadas y diputados, puede reponer la norma aprobada inicialmente, y en el caso de un rechazo total de la norma por parte del Ejecutivo, el Congreso puede insistir con una mayoría de tres. Incluso en el tema de las urgencias también hay una limitación al margen o al rango de control del proceso legislativo que actualmente tiene la fórmula presidencial chilena. ¿Por qué? Porque de los tres tipos de urgencias que existen actualmente solo la discusión inmediata queda exclusivamente para el Ejecutivo, pero el tanto la urgencia simple como la suma urgencia, que implica, en todos los casos, acelerar los debates de cierta normativa, ponerle acelerador a cierta materia, pueden estar también en manos del Congreso, y en ciertas condiciones que quedan a regular por la ley, puede haber urgencia popular, es decir, a través de mecanismos de participación popular. Incluso en materia presupuestaria hay un cierto margen para la posibilidad de aprobarse algún nuevo gasto por parte del Congreso, siempre que se indique la fuente de recursos necesaria y con la posibilidad de que eso sea revisado por el Ejecutivo, si se entiende que no hay una financiación adecuada prevista, o sea, queda, hay un control que sigue siendo significativamente centrado en el Ejecutivo, pero, y una cierta participación respecto al tema de gasto de parte del Parlamento, del Congreso en particular. Y eso es más o menos el esquema que, al final el presidencialismo atenuado que se adopta, implica repartir ciertas competencias, ciertas facultades, o ciertas capacidades de imponer su voluntad por parte del Parlamento frente del Ejecutivo, en mayor medida que lo que actualmente tiene, sin dejar de tener un régimen presidencial donde la iniciativa del Ejecutivo sigue siendo importante. Muchas gracias, Mariano, por esa completa respuesta. Ahora, me gustaría que hiciéramos el ejercicio de revisar lo que significaría la otra parte de este sistema político, que es el bicameralismo asimétrico. Ya algo nos adelantó Marek antes, pero me gustaría, para que los doctores entiendan con más claridad, cuando se aprobó la idea de eliminar el Senado, muchas personas se preocuparon, porque pensaron que con eso se terminaba la importante tradición chilena de bicameral. Sin embargo, en lo concreto, el sistema que se aprobó finalmente sigue siendo bicameral. Entonces, Marek, ¿podrías explicarnos tú primero qué significa este bicameralismo asimétrico que se ha llamado? ¿En qué se diferenciaría de un sistema unicameral? Desde mi punto de vista, las cámaras Senado y Cámara Baja, Cámaras de Diputados y Diputados, son siempre distintas. Esto es en cuanto a quienes representan. plantee al comienzo que la Cámara de Diputados representa el espectro político, mientras idealmente un Senado representa los territorios. Son distintos en cuanto a requisitos. En Chile se hace una distinción, ¿no?, de acuerdo a las edades y otros criterios. son distintos en cuanto a atribuciones. En Chile, por ejemplo, la Cámara Baja fiscaliza, el Senado no fiscaliza. Son distintos en cuanto a formas de legitimación. O sea, son distintas. Hay una asimetría siempre. Solo que en Chile esto no ha sido muy marcado, estas diferencias. Han sido bastante tratados de manera similar. Es decir, primero, era el mismo sistema electoral que aplicaba a ambos durante un largo periodo. Es decir, era binominal. También, la representación territorial no era muy en serio, porque un parlamentario podría cambiarse de región, contener un domicilio en la otra región. Podía ser diputado por una región y senador por otra región. Solamente fijar un domicilio era suficiente. Por lo tanto, esto es un... El politólogo Alfredo Jean León lo destaca en varias oportunidades, que aquí no hay una suficiente asimetría entre ambas Cámaras en cuanto a su proceso de legitimación de elección. Y también era poco asimétrico en Chile, porque una iniciativa de ley podía ingresar en cualquiera de las Cámaras. Esta Cámara se hacía cargo del primer trámite constitucional y pasaba a la Cámara revisora para el segundo trámite, que era la otra Cámara. O sea, si se iniciaba en el Senado, salía por la Cámara de Diputados o viceversa. Lo que está cambiando es que ahora la Cámara baja, es decir, el Congreso de Diputadas y Diputados va a ser sí o sí la Cámara en la que se inician los proyectos de ley. y la Cámara de las Regiones va a ser, no en todos los casos, pero en algunos casos, la Cámara revisora de los proyectos de ley. Es decir, la bidireccionalidad está cambiando, pero esto es muy común. Esto no es nada extraordinario. Y también es muy común que la Cámara de las Regiones esté revisando aquellos proyectos de ley fijados o cuyas materias están, digamos, que se ha tomado una decisión a nivel constitucional cuáles son las materias en las que tienen que pronunciarse. En este caso, aquí en Chile, esto se va a llamar las leyes de acuerdo regional, que son leyes en las cuales requieren el pronunciamiento y requieren el segundo trámite de la Cámara revisora, que es la Cámara de las Regiones, y por lo tanto tiene atribuciones muy similares al Bundesrat Alemán, que son aquellas materias particularmente destacadas y aquellas materias de interés regional serán vistas en la Cámara de las Regiones. Lo que deja de existir es lo que la ciencia política llama de alguna manera el concepto en inglés es la Distinguishedness. Aquí hemos debatido varias veces que historiadores chilenos han destacado siempre el carácter cuasi aristocrático del Senado. Era de alguna manera un ascenso pasar de la Cámara de Diputados a el Senado. Esto, yo creo que mi sensación es que esto va a dejar de existir, pero esto, esto, no sé si a estas alturas de la historia esto es lo relevante, ¿cierto? Yo creo que sí va a haber un proceso legislativo compartido por dos cámaras que tienen dos formas de legitimación distintas, lo que es muy bueno, esta vez sí son dos formas distintas, tienen atribuciones distintas, tienen características distintas y tienen el espíritu de representar uno el espectro político y el otro las regiones. Ahora queda mucho más claro por el nombre y por su forma de ser electos. Por lo tanto, yo creo que no nos estamos alejando de un espíritu bicameral, nos estamos acercando al espíritu bicameral que colaboran dos cámaras con, lo repito una vez más, con legitimaciones distintas, con atribuciones distintas y con características distintas que colaboran en un proceso legislativo, no en todas las materias, pero en gran parte de las materias y esto es lo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la ciencia política entiendo, es el espíritu de una bicameralidad. Gracias Marek por esa aclaración, ahora me gustaría saber si Mariano que ha investigado este tema nos podría dar algunos ejemplos, algunas cosas concretas respecto de qué es lo que hace la Cámara de las Regiones, la nueva Cámara de las Regiones y cómo se vincula, eso me interesa saber, cómo se vincula también con con todo esta reformulación de la forma de Estado, de este Estado regional que también se establece. Sí, bueno, lo primero es suscribir conceptualmente lo que plantea Marek, efectivamente yo creo que en cuanto a la forma de legitimación, la forma de elección, el tipo de atribuciones, este bicameralismo busca acercarse mucho más a esta idea de dos formas de representación que conviven y que aportan a un proceso legislativo de un Estado complejo en sentido de un Estado de tipo regional con varios niveles, etcétera. Quiero complementar y agregar diciendo, decir un par de cosas que de repente en el debate que se generó en torno al trabajo de la Comisión de Sistemas Políticos puede que no esté tan claro. Primero, no hay una forma de poder legislativo que sea más democrática que otra. El bicameralismo y el bicameralismo son igualmente democráticos, son distintas formas de expresar la representación popular distribuida territorialmente en un Estado, incorporar las sensibilidades que siempre se expresan de manera digamos, diversa, plural. Lo segundo es que el bicameralismo latinoamericano se mimetizó respecto al bicameralismo estadounidense, pero en gran medida sin las funcionalidades que tenía en el contexto de la tradición federal estadounidense, salvo parcialmente en algunos Estados federales latinoamericanos y con matices. Por tanto, efectivamente, las tradiciones generales, las tradiciones culturales, de cultura política y de cultura institucional marcan y por entre otras cosas por eso probablemente el modelo que finalmente terminó primando es un modelo bicameral en el caso chileno. pero buscando esta optimización del bicameralismo a partir de este no replicar dos cámaras de espejo. Lo tercero es que, y vinculado con las dos cosas anteriores, que no se afecta la división de poderes ni el equilibrio de poderes porque haya unido bicameralismo. El equilibrio de poderes se da entre los poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no entre las cámaras de un Parlamento. Esa no es la función. Eso, digamos, en la ciencia política está estudiado. Dicho todo eso, la Cámara de las Regiones va a integrar un órgano de carácter legislativo que se va a llamar Poder Legislativo, ya no Congreso Nacional, porque el Congreso de las Diputadas y Diputados, que va a ser la Cámara Baja, va a llevar el nombre de Congreso y el conjunto institucional va a ser el Poder Legislativo. Y la Cámara de las Regiones y el Congreso de los Diputados integran este Parlamento bicameral asimétrico en tanto las formas de legitimación como las funciones son dispares, son desiguales, siendo la Cámara de Representación Popular o de Representación, como decía Marek, del espectro político la que lidera ese Poder Legislativo con independencia de que una cantidad importante de funciones están también en manos de la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones va a estar integrada por representantes regionales en un número igual por región, al menos tres por región, es decir, va a haber una representación igualitaria de cada región, no en términos de la población, sino en términos de los territorios organizados, y esos representantes regionales van a rendir cuentas ante la respectiva Asamblea Regional, es decir, el Poder Legislativo de la región, de manera de vincular el trabajo de esos representantes de la región con el legislativo territorial. De alguna manera es una experiencia novedosa que se va a ir desarrollando en la práctica, pero que es importante en esta forma de legitimación y de vinculación regional. También hay que decir que los cantidades candidatos a representantes regionales van a tener que estar avecindados en la región, es decir, ya no implica solamente fijar domicilio, sino tener una residencia en la región. Y la elección de estos representantes se va a hacer en conjunto con las elecciones de carácter territorial, comunales, regionales y de la Cámara de la región, y no con las elecciones de carácter nacional, como para marcar nuevamente esa vinculación con los territorios, y con la territorialidad. Y el mandato fundamental de esta Cámara va a consistir en concurrir en la formación de las leyes de acuerdo regional y ejercer otras funciones establecidas y encomendadas por la Constitución. Se detallan una serie de supuestos de leyes de acuerdo regional, es decir, que requieren la concurrencia de la Cámara de las regiones en su debate, una serie de materias de tipo regional, aprobar los estatutos regionales, regulaciones respecto a los órganos y autoridades de las entidades territoriales, aspectos tributarios y presupuestarios vinculados a las entidades territoriales, la posibilidad de que estas entidades territoriales creen empresas públicas, etcétera, etcétera, una serie de seis o siete supuestos. También en ciertas materias de fondo a nivel nacional van a tener algo que decir las regiones a través de la Cámara de las regiones, en materia de salud, de educación, de vivienda, de medio ambiente. Participación también en leyes que tengan que ver con la organización del Estado, el sistema de justicia, del poder legislativo, los órganos autónomos, la división política y administrativa del país, las reformas de la Constitución. En la entrega de autorizaciones al ejecutivo en materia de Estado de excepción constitucional y en materia de delegación de potestades legislativas cuando estas afectan materia regional. En temas de tipo presupuestario y tributario, en temas electorales y de partidos políticos o de organizaciones políticas y en otras que establezca la Constitución. O sea, es un espectro bastante amplio pero que está orientado a participar en la estructuración general del Estado y en su gestión económica, por decirlo así, y en las materias que tienen que ver con las regiones propiamente dichas directas o indirectamente. Además, van a poder, van a tener un rol en materia de acusaciones constitucionales, van a seguir jugando el rol actualmente juega el Senado que es ser jurado de la acusación constitucional que presente el Congreso son las diputadas y diputados. Tiene, como antes dije, un rol importante en temas de estatutos regionales y todas las temáticas regionales y se ha vinculado también con las asambleas regionales y los representantes regionales pueden presentar mociones parlamentarias, pueden presentar proyectos de ley propios o también patrocinar iniciativas de las asambleas regionales. Las asambleas regionales pueden presentar proyectos de ley a nivel nacional en materia de interés regional si los patrocinan la Cámara de la Región. En todo caso, como vamos a comentar después sobre la vinculación con el Congreso de las diputadas y diputados, esos proyectos ingresan siempre por el Congreso porque es la Cámara de Origen siempre, como decía Marek anteriormente, de todos los proyectos de ley. Bueno, precisamente ese era el tema que te quería preguntar, si pudieras decirnos muy resumidamente en aras del tiempo, cómo se ve vincular la Cámara de las Regiones con el Congreso porque tengo entendido que, como tú ya dijiste, entra esto por el Congreso y luego la Cámara de las Regiones hace una revisión pero no tiene la última palabra o sí, cómo es, se devuelve al Congreso después, cómo es ese tema de la revisión de la ley. Sí, efectivamente esto es importante, el trámite legislativo empieza en el Congreso en todas las ocasiones incluido aquellos que sean de iniciativa de los representantes regionales, el trámite legislativo implica que primero lo ve el Congreso y si son leyes de acuerdo regional pasan luego a la Cámara de las Regiones que lo puede aprobar o puede rechazarlo. Si lo aprueba lo envía nuevamente al Congreso para que éste lo despache al presidente, es decir, el trámite lo abre y lo cierra formalmente el Congreso. No es que lo vuelva a tramitar sino que hace la gestión de vinculación con el Ejecutivo. en caso que lo rechace lo tiene que tramitar y proponer enmiendas, modificaciones, indicaciones a la propuesta del Congreso, o sea, de la Cámara Baja y ahí vuelve al Congreso para que revise estas enmiendas y si el Congreso las rechaza se convoca una comisión mixta integrada por número igual de diputados y de representantes regionales que tiene que hacer una propuesta para resolver la discrepancia que tiene que ser nuevamente votada en la Cámara y en el Congreso. Es decir, no hay una Cámara que se imponga su voluntad en estas leyes. Otra cosa son las leyes de trámite simple, es decir, aquellas que no son de acuerdo regional. En ese caso, una vez que el Congreso ha despachado una ley de trámite simple, si tiene un voto favorable de la mayoría, la Cámara de Regiones puede pedir conocer ese proyecto, puede, tiene dos meses y 60 días para formularle enmiendas que revita el Congreso y en ese caso se abriría eventualmente una nueva revisión por el Congreso que puede ahí sí aprobar lo que la Cámara de Regiones indicó como modificaciones o insistir en su proyecto original con el voto favorable de la mayoría. En la ley de trámite simple, sí impone a última instancia el Congreso su decisión. Y finalmente también existe un tema interesante que es el conflicto de competencias cuando entre la Cámara de Regiones y el Congreso haya diferencias respecto a si ciertas materias son de acuerdo regional, cierta materia de una ley. En ese caso, la Cámara de Regiones se aprueba su propia competencia por mayoría simple y el Congreso está en desacuerdo por mayoría también, se puede concurrir la Cámara por mayoría de votación de la Cámara de la Cámara de Regiones a la Corte Constitucional para que esta defina finalmente ese conflicto de competencia. Eso es lo esencial. Muchas gracias, queda muy claro la relación entonces que va a tener el Congreso con la Cámara de las Regiones. Me quedo para ir finalizando ya esta conversación me quedo con dos ideas en general. Primero, la diversidad de sistemas políticos que existen en el mundo. Ustedes dos coincidieron en eso y me parece muy importante tenerlo presente porque a veces en el debate constituyente chileno o el debate de la opinión pública pareciera ser que existen existe un rango muy acotado de opciones y que existiría como una especie de opciones canónicas y otras opciones que no son tan preferibles en el debate político. Por lo tanto es importante saber que existe esa diversidad. Y lo segundo que me gustaría destacar es lo que señalabas tú Mariano también de este engarce que existe con el sistema regional que también se propone es decir con la forma de Estado que se propone especialmente el rol de la Cámara de las Regiones en ese punto. Y finalmente me gustaría hacer una acotación propia respecto de los cerrojos constitucionales los llamados cerrojos constitucionales. Una de las grandes críticas que se hizo a la Constitución del 80 es que establecía a través de normas de quórum muchas normas de quórum como las leyes orgánicas constitucionales y las normas de quórum calificados establecía finalmente cortapisas a la voluntad de las mayorías. Al mismo tiempo opera hasta la actualidad el control preventivo del Tribunal Constitucional que si bien no es algo inédito a nivel comparado sí en cuanto a su cantidad de atribuciones era un poco exacerbado desde el punto de la comparación con otros países y es un control preventivo que es tanto facultativo es decir se pueden enviar proyectos de ley a la revisión del TC durante la tramitación pero además es obligatorio en algunos casos en los casos de ley orgánica constitucionales donde el TC podía o puede finalmente indicar que una gran cantidad de leyes son de rango orgánico constitucional primero y en segundo lugar si es que esas leyes esos proyectos de ley tocan temas que lo podrían hacer inconstitucional y por lo tanto eso le daba un poder se podría decir de restricción o incluso de veto al tribunal constitucional respecto del debate legislativo entonces frente a estos llamados cerrojos constitucionales por gran parte de la doctrina el nuevo sistema político elimina dicho cerrojo es decir se bajan los coros de las leyes ya no existen las leyes de coros calificados o de leyes orgánicas constitucionales como en el sistema actual y también se elimina el control preventivo tanto obligatorio como facultativo del tribunal constitucional por lo tanto los proyectos de ley siguen su tramitación por parte del congreso y de la cámara de las regiones y una vez que se promulga recién ahí es decir una vez que ya existe la ley el tribunal constitucional puede intervenir si es que hubiera una cuestión constitucional suscitada por particulares o por en realidad por jueces ante situaciones particulares que se produzcan por lo tanto se reduce en ese sentido se reducen las trabas o cortapisas a el ejercicio de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía representada por el congreso por el congreso y por la cámara de la región es decir por el poder legislativo entonces esa quería hacer esa acotación porque eso no siempre se ubica dentro del ámbito del sistema político pero también tiene grandes implicancias en lo que es finalmente o cómo funciona un sistema político bueno hemos llegado entonces al fin de esta conversación con Marek Hen y Mariano Ferrero muchas gracias por su participación al finalizar queremos señalar para quien le interese profundizar en estas materias que la biblioteca cuenta con múltiples trabajos dedicados a estos temas que ustedes pueden encontrar en la página asesorías parlamentarias en el sitio web de la BCN esta es una producción de la BCN y los invitamos a revisar el portal web de nuestra biblioteca así como las redes sociales de la institución ya sea Facebook YouTube u otros donde podrán acceder a muchos más contenidos elaborados por la biblioteca del congreso nacional muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.